El racismo es la forma más baja, más crudamente primitiva del colectivismo. Ayn Rand, la virtud del egoísmo. Hola y bienvenidos de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cerantes. En la apertura del capítulo 66, resuena la derrota de Don Quijote en el capítulo anterior. Nuestro héroe vuelve a mirar hacia Barcelona y declara su pérdida épica. Aquí fue Troya. Aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. Al parecer, la reconquista ha terminado. Sancho responde con un consejo estoico. Tan de valientes corazones es, Señor mío, tener sufrimiento en las desgracias como alegría en las prosperidades. También señala que Fortuna es una mujer borracha y antojadiza y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quién derriba ni a quién ensalza. Si Maquiavelo célebremente llamó a la fortuna a una mujer, Sancho la convierte en borracha, veleidosa y ciega. Si el filósofo político italiano inauguró la condición caída del mundo moderno con su retrato del príncipe pragmático, quien a veces debe ser implacable con el fin de preservar el Estado contra los caprichos de la fortuna, el primer novelista moderno, Cervantes, lleva la naturaleza caprichosa de la fortuna hasta el punto de la ridiculez y a la vez se evita el poderoso retrato de un príncipe en favor del de un caballero cristiano caído. En su respuesta, Don Quixote observa la transformación de su escudero, muy filósofo estás, Sancho, y se resigna a su nueva condición. Ahora, cuando soy escudero perestre, acreditaré mis palabras cumpliendo la que di de mi promesa. Ahora Sancho se queja de tener que caminar y sugiere que sigan la antigua costumbre de dejar el armamento del héroe colgado de un árbol a modo de monumento. Don Quixote concuerda e incluso cita a Ariosto, Como una indicación de que las cosas se están cayendo a pedazos rápidamente, Don Quixote está tan trastornado que cambia rápidamente su opinión. Sancho se muestra de acuerdo con el cambio de planes a través de un refrán que alude a un problema importante en la primera parte. La culpa del asno no se ha de echar a la albarda. ¿Sabías qué? La fuente medieval de pensamiento sobre el tema de figura de fortuna en España fue Las 300, 1435, de Juan de Mena. En este punto, nuestros héroes llegan a la sexta posada de la novela, donde un grupo de personas se ha reunido. Se debate el caso de un hombre gordo que pesa 11 arrobas, que ha desafiado a un hombre ligero, que no pesa más que 5, a una carrera. El gordo insiste en que el hombre más ligero se verá obstaculizado. Dijo que el desafiado que pesa 5 arrobas se pusiese 6 de hierro a cuestas y así se igualarían las 11 arrobas del flaco con las 11 del gordo. Es el juicio final de Sancho. Por el contrario, Don Quixote está tan melancólico que se ha prácticamente rendido ante la vida. Responde en buena hora, Sancho, amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato. Esos felinos de nuevo. Sancho impone como regla que el gordo debe perder peso extra de su cuerpo. El resultado es el asombro general, ya que todos están de acuerdo en cancelar la carrera y emborracharse en su lugar. Por otra parte, alaban esta indicación final de la sabiduría principesca de Sancho. Especulando que nuestro hidalgo y escudero son lo suficientemente inteligentes como para ir a la Universidad de Salamanca y convertirse en gobernantes. Uno dice, yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte. También hay una fuerte dosis de cinismo aquí. Cuando menos se piensa, el hombre se halla con una vara en la mano y con una mitra en la cabeza. Nuestros héroes continúan y ahora tenemos la prueba de la naturaleza arbitraria de la fortuna. Según el narrador, cuando menos se lo esperan, un hombre aparece caminando con unas alforjas al cuello, tal y como vimos a Sancho y Torralba hacer hace mucho tiempo en la primera parte. El hombre parece ser un cartero. Esto parece repetir el papel del pastorcito Antonio en la primera parte. Cuando Don Quixote recuerda que los encantadores habían transformado a su enemigo en la justa en uno de los lacayos del duque, Tosilos lo hace callar y afirma la realidad. Calle, señor bueno, que no hubo encanto alguno, ni mudanza de rostro ninguna. Tan lacayo Tosilos entré en la estacada, como Tosilos lacayo salí de ella. Además, el duque estaba tan enojado que él le dio cien latigazos. Incluso nos enteramos de que Doña Rodríguez ha vuelto a Castilla y que su hija se hizo monja. Tosilos afirma que ahora está de camino a Barcelona para ofrecer un pliego de cartas al virrey que le envía mi amo. Esto de alguna manera parece reaccionarse de nuevo con la historia de Ricote o tal vez con la escena metaliteraria en el taller de impresión. Tosilos a continuación les ofrece a Don Quixote y Sancho vino y queso. Don Quixote avanza insistiendo que este correo es encantado y este Tosilos contrahecho. Como de costumbre, sin embargo, Sancho hace una pausa para unirse al lacayo en la comida y la bebida. Los temas son la paz y el comercio de nuevo. Él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde y en buena paz compañía despabilaron y dieron fondo con todo el repuesto de las alforjas. Un juego de palabras final subraya el regreso de Don Quixote a la cordura como una cuestión económica. Tosilos observa, sin duda este tu amo Sancho amigo debe de ser un loco. Sancho defiende a su señor como debe. No debe nada a nadie que todo lo paga y más cuando la moneda es locura. La metáfora indica que cuando se trata de la locura, su amo no está en deuda con nadie. Es decir, que la locura de Don Quixote es toda suya y que equivale a una pequeña fortuna. Y sin embargo, hace alusión a la lección más grande en la importancia de aprender sobre las realidades comerciales y financieras. Es todo por ahora. Continuad disfrutando de esta aventura caballeresca en los próximos capítulos. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quixote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!